Su primera actividad al aire libre en tiempos de pandemia puso en práctica el Club Deportivo y Cultural Chiloera de Ancudo. El grupo vigente desde el 2017 y que lo integran niños, adolescentes y adultos, se reunió en los últimos días a través de un taller medioambiental consistente en el retiro y recolección de residuos desde la playa de Fátima. Más tarde los asociados al Club Ancuditano dieron vida a una de las clases regulares de capoeira, danza afro-barcileña fuertemente practicada y que ha encontrado adherentes a nivel local. Esta actividad en sí es un taller de medioambiente y de residuos, como los residuos que recolectamos acá en playa de Fátima afectan al cotidiano de todos quienes habitamos acá, no solo los animales sino que nosotros como seres humanos también. Entonces hicimos una recolección de los residuos, los separamos y luego nosotros mismos encargarnos de llevarlo al punto de reciclaje que tiene el municipio en Pudeto Bajo. Estamos terminando ahora con una actividad que está de fondo, que es un taller de capoeira para iniciantes y la capoeira es una disciplina afro-brasileña y este es el primer grupo que se conforma como tal acá en Chiloé. Y ya hemos hecho dos encuentros también nacionales, vamos por nuestro tercer encuentro que este año va a ser virtual y será el día domingo 21 con gente que participa de todo el país, incluso de otros lugares también, de otros países. El Club Deportivo y Cultural Chiloera, integrado por 25 personas, ha ejecutado este ciclo de talleres que incluyen iniciativas ambientales y artísticas gracias al aporte del Instituto Nacional de la Juventud.